La escuadra de Obregón se alzó como nuevo monarca de la primera división amateur de la Liga de Fútbol Villanorte de San Pedro Charlostock al imponerse 8-7 en muerte súbita al equipo de Italia tras maratónica serie de penales, un partido que si bien careció de grandes emociones en los tiempos normales y que terminó con empate a cero goles, ya en la tanda de penales tuvieron que ser los porteros quienes definieron el título bien ¡ można ser másalaho! ¡¡ bállate! ¡¡wua! ¡Gracias! Llegando al clímax la algarabía y júbilo de su visión que nunca dejó de alentarlos en pos del título Al final Tomás Bernal Muñoz, presidente de la Liga de Fútbol Villanorte entregó el trofeo que acredita como campeón al equipo Obregón mientras Gitaria se consoló con el subcampeonato